Música Bueno Cesar, gracias a ti Autos de Primera por estar con nosotros Para nosotros es un placer y es muy importante haber logrado tener un stand En esta feria del automóvil para que conozcan a la marca en Colombia Tenemos más de 19 vitrinas a nivel nacional, tenemos carros de trabajo, tenemos carros de transporte Y ahora con el lanzamiento que es esta SUV, que es el XUV500 Que es un lanzamiento muy importante para nosotros para que no encasillen la marca solamente En el trabajo fuerte, en el trabajo pesado, en las líneas toscas Sino también con algo de tecnología y un diseño bastante agradable Tenemos un gran respaldo que es Kia Y está muy, una cobertura bastante importante a nivel nacional Y muchos de nuestros distribuidores son distribuidores de Kia también a nivel nacional Luego los talleres funcionan, luego ya hay como una entrada fuerte Para que el consumidor no extrañe un poco que una marca nueva no tenga talleres Que no tenga servicio, que no tenga representación Música Esta camioneta se podría decir que es como el orgullo de la marca en este momento Es una camioneta que tiene mucha tecnología El diseño es inspirado en el Chita, que es el guepardo de calle Nasia Entonces tiene una trompa con como la cara Tiene la forma de abrir las puertas, tiene como las garras del animal Es un diseño bastante atractivo Aparte de todo tiene una tecnología, tiene comandos de voz para cambiar la emisora del radio Tiene ABS, tiene luces de LED Una parte muy importante es que tiene una tercera banca para dos personas más, luego de siete puestos Y es bastante cómoda Es una camioneta que el precio nos parece muy atractivo Un precio de lanzamiento de 79 millones de pesos Es una camioneta que hace alrededor de entre 50 y 60 kilómetros por galón Es un motor 2200 turbodiesel de 140 caballos Es un motor de última tecnología desarrollado por Mahindra que se llama M-Hawk Y esta versión que está viendo de la camioneta es la más equipada que es la W8 Los invitamos a todos a que nos visiten a conocer la marca En Colombia tenemos como alaba 19 vitrinas En las principales ciudades Medellín, Cali, El Eje Cafetero, Barranquilla Ya vamos a abrir en Yopal, Tunja Todos los departamentos están cubiertos Y que se lleven una hermosura a estas que están para entrega inmediata Tenemos 30 unidades para entrega inmediata Este mismo mes se las pueden llevar ¡Suscríbete al canal!